Que la verdad que no es una noticia que me gustaría dar, pero nuestra querida Martica, la del café, que trabaja, trabajó por tantos años en El Gordo y La Flaca, señores, le ha dado coronavirus. Martica está en el hospital, en un hospital de la ciudad de Miami, donde la están tratando muy bien, y en el día de ayer, en la noche de ayer, yo hablé con su hijo, que me dijo que Martica estaba bien, que no estaba en un respirador ni nada, que él podía hablar con ella, y que estaba relativamente bien en lo que cabe de tener el coronavirus y estar en un hospital. Uso estas cámaras y este programa para mandarle mis mejores deseos, que seguro que nos está viendo en el hospital. Un beso muy grande a mi querida Martica, que trabajó por tantos años en El Gordo y La Flaca, señores, y que es mayor, Lili, ya está cerca de los 80 años. Sí, está muy mayor, Raúl, y está en el hospital Baptist de la ciudad de Miami, recibiendo tratamiento, está estable hasta el momento, Raúl, y definitivamente, Martica, si nos estás viendo, su familia, sus dos hijos, de verdad, que tenga pronta recuperación, estaremos súper al pendiente de lo que está pasando con nuestra Martica, la del café, que la queremos tanto, y como tú dices, tantos años trabajó con nosotros. Ay, Martica, bella y preciosa. Lili, la única razón que estoy dando la noticia es porque el hijo, el hijo de ella me dijo ayer que podía dar la noticia, yo lo sabía desde hace un par de días atrás, pero no quería dar la noticia, hasta que no me dieron que la podía dar, y que ella, lo importante, señores, está bien en el hospital, como dijo Lili, en este hospital de la ciudad de Miami, y Martica, está bien. ¿Lili? Está bien, Raúl. La última imagen que tengo de ella es de hace unos días solamente que me mandó grabado un mensaje para Año Nuevo y para Navidad, y Martica se mantiene muy, pero que muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. ¡Gracias!